En el mundo que camino y aunque a veces no lo entiendo, yo me pierdo Me levanto atentamente cada día y aunque a veces no me encuentro No me encuentro Lo siento Si yo reprens el poder, puedes levantarte la voz más fuerte, puedes girar más Cada paso que me acerca me devuelve a mí la fe que no veía más No la veía más Me voy a hablar Me voy a hablar Puedes salir de la Mientras voy a cantar Perfume de rosas y amor Camino que pasa Te miro y me veo, amor El mundo al revés Es una fascinación Parece espejismo Me miras y sientes, amor Que somos lo mismo Y en el intento de ordenar estoy En el intento de abrazarme voy Llega Llega Vuelve Entra Pasa Llega Llega Entra Vuelve Pasa No me encuentro Lo siento Lo siento Lo siento Llega Vuelve Entra Pasa No me encuentro Voy a hablar No me encuentro No me encuentro Gracias.